Música Música Si yo te di mi confianza Música Oye, no, no se queda así Música 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 Yo como, como, yo nunca fui ¿Por qué me viste? Cuál me da bien, pero le equivoco, nunca lo crecí ¿Por qué me viste? Ahora déjame tanto tiempo, no te quiero por aquí ¿Por qué me viste a mí? Hacen aquí mi voz No me viste, me viste, me viste, me viste Me viste, me viste, me viste ¿Por qué me viste? Yo como, como, yo no te quiero por aquí Por qué me viste a mí, ¿por qué me viste? Por que me viste a mí, ¿por qué me viste? La banda conversa ¿Por qué me viste a mí? Vamos a tardar en cuenta Mejor nos dejamos aquí ¿Por qué me viste a mí? Anda en Pregona por ahí ¿Por qué me viste a mí? ¿Por qué me viste a mí? Es decir, yo fui sincero ¿Por qué me viste a mí? Están bien leyendo En tu lapiso que haces ¿Por qué me viste a mí? En cariño, te olvidaste De al respeto ¿Por qué me viste a mí? En la granadita te espero Y aquí sigo tranquillito gozando Eso Trombo de ayuda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!